Hay lateral que va a jugar Maldonado para la selección de Rocha, hay falta acá sobre el jugador de Maldonado clara falta sobre Nahuel de León del número 9 Gómez, será tiro libre que favorece a Maldonado 51 casi 52 y esta historia se encamina hacia los penales salvo que Maldonado encuentre acá un milagro de Guarnó Sí, esta pelota la va a tener que aprovechar el equipo Fernandino es la gran oportunidad que tiene de tirar el centro al área, vamos a ver a ver que está Le va a pegar la rosa esa pelota, viene el centro frontal, cabezazo al medio despeja la última zona de Rocha y va saliendo Maldonado para la selección local el que la viene buscando y busca girar y se va llevando la pelota a Escal se viene de la punta al medio, va mirando como sube por aquel sector techera pelota que viene para Martiñones, posición adelantada y está bien porque entró, salió, saca la ventaja, viene el asistente de este sector el señor Bitondo, marca posición adelantada, tiro libre para Maldonado y me parece que se nos termina el partido Exacto, estamos en 52 Atención a los piseros, todo empaque, tiene las cajas para pisas al precio más bajo en Maldonado todo empaque, abierto todos los días en camino de los gauchos entre calle 6 y 7 Pedidos 42, 25, 28, 06 María Escurrena que manda la pelota al campo de Rocha, va arrestando a Nahuel de León deja para la rosa, Chocho que la levante y la deja y no más y la recupera y se viene Cala y falta de Nogués sigue Cal tocando la pelota para Maldonado y la tiene Martín Larroza casi la pierde Martín Larroza y se viene Rocha, cierra justito el capitán Barilco y la va buscando Pablo Moreira corre Moreira, se viene Moreira, van con todo allí Moreira con el jugador de Rocha, queda muy sentido Moreira esto es falta sobre Moreira me parece Víctor Hugo pero no sé, a la distancia dos viajes le tiraron y de acá hasta allá no veo mucho porque ya cuando venía saliendo el lanzaguero de Rocha se veía que se iba a tirar abajo, ¿no? exactamente no sé si le alcanzó a pegar mismo acá lo que veo es un movimiento hacia abajo de la tribuna seguramente para salir corriendo hacia el arco donde estén los penales, ¿no? le digo una cosa Rocha entró en lo que quería Maldonado Maldonado enrareció el partido como decía Víctor Hugo acá fue al revés Maldonado fue el que metió la pesada, vamos a decir y el equipo de Rocha entró en el desconcierto total y bueno, ahora se está dando el partido para los penales que es lo que quiere Maldonado en definitiva tiro libre que va a jugar la rosa para Maldonado estimadísimo Daniel Gómez el municipio de Solís Grande apoya y acompaña todas las elecciones de Zona Vista en el torneo nacional de OFI municipio de Solís Grande junto al deporte todo el año termina el partido aquí en el doctor Mario Sobrero nos vamos a los penales y acá esa suerte y verdad algunos dicen que va mucho en las ejecuciones creo que también va en la suerte y va en los arqueros vamos a ver qué pasa con los penales expectativa en el Mario Sobrero dígame Dewar el partido creo que Rocha lo gana y lo gana bien por lo menos para un primer pantallazo de lo que va a ser su comentario después de los penales sí, sí, lo gana bien por dos goles contra cero creo que fue la diferencia que hubo en el partido un partido que se enrareció, que hubo de todo se jugó con mucho fervor, mucha pierna fuerte y bueno, termina todo tranquilo, van a los penales bueno, muy tranquilo, no termina porque Chocho y el arquero Ceballos andaban a los empujones por ahí los sábados a la mañana Daniel Omera conduce fútbol el programa deportivo con estilo propio los sábados a las 10 en FM Voces Ferretería Puerto tiene toda la línea de termos y mates Stanley y aprecios especiales Ferretería Puerto, calle 24 entre 23 y 21, Punta del Este Nueva Era, venta de raciones por mayor y menor somos distribuidores para Maldonado y Rocha Nueva Era, pedidos 42.25.7906 y 092.78.83.49 Políticas sociales, compromiso inclaudicable de un gobierno de cercanía municipio de San Carlos Pablo Sí, gracias Danielito Bueno, acá se han ido uno y otro equipo hacia un costado del campo de juego se ha dispersado un poco el tumulto que había que realmente no fue de magnitud y bueno, ahora están los dos técnicos charlando con los jugadores para en definitiva ver quiénes son los que van a patear los tiros penales reiteramos un partido que a mí en lo que me a mí me gustó el partido en el sentido de que fue un partido muy dinámico, muy disputado y donde Maldonado y Rocha pusieron todo de sí como para el equipo rochense llevarse la victoria y Maldonado tratar de descontar el partido que le diera la clasificación logró llegar a los penales ya el partido estaba 2 a 0 y no se veía por ningún lado que el equipo fernandino lograra el descuento en los últimos 10-15 minutos Maldonado se dedicó un poco a ensuciar el partido hablando bien y pronto y bueno, logró llegar a los penales así que bueno Pablo tendremos penales para lo que va a ser esta definición de la llave Vende Daniel Gómez mientras vamos viendo quiénes son los ejecutantes de los penales tanto en Maldonado como en Rocha Este equipo sí que pone toda la carne en el asador abasto de carne de Sebastián Ceballos los mejores cortes excelente atención Rodó y Pedro Duarte en San Carlos en la cantina del Albion está la pizza más sabrosa en pan de azúcar la cantina del Albion del Iberi 44-34-91-69 allí están reunidos los planteles de Maldonado y de Rocha expectativa acá en el Mario Sobrero se van a venir los penales veremos qué determina el sorteo en qué arco se van a ejecutar los penales quiénes son los ejecutantes tanto en Rocha como en Maldonado y bueno lo que yo decía un poco la gente se va moviendo hacia abajo de la tribuna donde seguramente dependiendo de donde se ejecuten los penales se van a ubicar allí está el árbitro en la mitad de la cancha yo creo que más allá de ese error cometido de Eward no fue un mal arbitraje ¿no? no, para nada para nada el arbitraje para mí fue correcto hasta esa jugada que en sí los que enrarecieron fueron los jugadores y no el árbitro después porque fue un error quizás importante del árbitro pero que no daba para todo lo que se armó después sinceramente Maldonado logró lo que quería la gente de Rocha estaba furiosa en el banco de suplentes porque obviamente hubieron muchos minutos que no se jugaron se enfrió el partido y eso favoreció los intereses de Maldonado para llegar a esta instancia de los penales venda Daniel Gómez por FM Voces los préstamos con el más bajo interés están en Cooperativa Artiga Florida 673 Maldonado Cooperativa Artiga juntos es más fácil este mes llega al Carnaval de San Carlos a FM Voces en vivo desde el Teatro de Verano auspicia y promueve municipio de San Carlos vamos a ver qué pasa en qué arco se van a ejecutar los penales me parece que en el arco que da hacia la ruta 9 de Ewar por lo menos eso es lo que marca allí algún jugador de Rocha vuela la monedita al aire a ver qué pasa allí seguramente en el arco que da hacia la zona de la ruta 9 se van a ejecutar los penales se abraza se abraza Miraglia creo que va Ceballo primero el arquero y bueno quién le va a pegar primero Nogués va Nogués para Maldonado allí se encamina Nogués hacia el punto penal el árbitro que lleva la pelota el asistente el primer asistente Vidondo que lo acompaña y bueno va a ejecutar primero Maldonado le va a pegar a esa pelota Agustín Nogués primero el árbitro va a hablar con los arqueros tanto con Maríez Currena como con Martín Ceballos uno deme un aviso Daniel Gómez y venimos con los penales Super Económico premia a sus clientes todos los días con los precios más bajos Super Económico en la esquina amarilla de la economía calle 7 y 2 Maldonado Nuevo va a llegar Nogués para Maldonado primer penal para la selección blanca lo va a ejecutar Nogués número 14 en su espalda espera el arquero Ceballos de la selección de Rocha expectativa acá en el doctor Mario Sobrero va a comenzar la tanda de penales vamos a ver quién sigue en esta copa nacional de selecciones de Ofi si Maldonado o si Rocha allí Nogués que acomodó la pelota larga carrera para el número 14 el árbitro que le dice al arquero Ceballos vaya para el arco le va a pegar Nogués vamos a ver qué pasa expectativa primer penal de la tanda que definirá quién sigue de largo en esta copa nacional de selecciones de Ofi Nogués que pide para reacomodar la pelota no me gusta qué quiere que le diga la verdad y bueno y Ceballos que viene y lo mira Nogués seguramente le dijo algo está en cuclillas María Escurrena le va a pegar Nogués a esa pelota va Agustín Nogués primer penal de la tanda llegó Nogués gol gol de Maldonado Agustín Nogués muy bien ejecutado por Nogués el penal nada que hacer para el gol equipo Ceballos comienza ganando Maldonado y ahora va Diego Martiñones para mí Víctor Hugo Castro puede ser si el lance exacto exacto va Martiñones primer penal para Rocha allí conversa María Escurrena con el árbitro ya colocó la pelota allí el jugador Diego Martiñones número 11 para la selección de Rocha abre las manos abre los brazos el arquero de Maldonado le va a pegar Martiñones va a llegar Martiñones pierna derecha pita el árbitro corre Martiñones remató María Escurrena María Escurrena se queda con el primer penal de Diego Martiñones fuerte junto al caño derecho notable respuesta del arquero de Maldonado notable María Escurrena el penal que iba a la derecha abajo a media altura realmente espectacular como toda la noche María Escurrena salva a Maldonado le va a pegar Rafael Acosta segundo penal para Maldonado va a llegar Rafael Acosta allí alguna indicación del arquero Ceballos de la selección de Rocha el árbitro que lo manda al arco y se vaya al arco le dice Fernando Martínez allí Ceballos que le dice mire dos centímetros más acá medio centímetro más atrás vamos a ver qué pasa le va a pegar Rafael Acosta segundo penal para Maldonado convirtió el primero Nogués falló Martiñones para Rocha va a llegar Rafael Acosta gol de Maldonado Rafael Acosta y la tanda de penales se pone dos a uno clase y calidad clase y calidad para Rafael Acosta notable al palo izquierdo del meta que miró cómo centraba ese balón dos a cero está la tanda de penales quien se encamina para mí es Velázquez puede ser Víctor U usted lo tiene más cerca sí sí lo tengo cerquísima pero no veo nada el nueve el nueve Matías Gómez le va a pegar Matías Gómez a esa pelota si usted dice que es el nueve es el nueve allí le va a pegar Gómez agazapado el arquero María Escurrena abre los brazos ahora mueve las manos Maldonado allí llegó Maldonado remató gol lazo de Maldonado el número ocho la clavó literalmente junto al caño izquierdo del arco defendido por María Escurrena que se estiró cuán largo es ahora la tanda de penales está dos a uno Maldonado la clavó junto al caño izquierdo nada que hacer para el arquero y quien va lentamente caminando allí 17 17 el 17 de León le va a pegar Nahuel de León allí acomoda la pelota la tanda de penales está dos a uno a favor de Maldonado allí se ata los zapatos el arquero Ceballos seguramente buscando generar alguna situación incómoda para Nahuel de León ahora se va a acomodar el otro zapato se va a poner los guantes Marius Curriena que toma agua le va a pegar a esa pelota Nahuel de León el once el once el caporal no, si caporal se fue entonces el 17 es el 17 lo estoy viendo de acá no tendrá que no, yo no veo nada consigue una consigue una óptica para hacer canje no, una óptica todas te voy a conseguir escúcheme le va a pegar Nahuel de León allí todo es lento el árbitro que mira hacia la mitad del campo de juego es una ceremonia bárbara esto ¿no? si, realmente el árbitro no sé qué está esperando y no sé ¿eh? si se extraña el VAR ¿no? no, no déjese con él y bueno le va a pegar a esa pelota Nahuel de León agazapado el arquero Ceballos tercer penal para Maldonado va a llegar de León de pierna izquierda va a pitar el árbitro del partido expectativa en el Mario Sobrero lo vivimos por voces FM llegó de León remató tapó Ceballos un regalo un regalo para el arquero le pegó despacito de León se la entregó prácticamente el arquero ahora la tanda de penales está en a favor de Maldonado 2 a 1 de convertir la selección de Rocha empataría la serie de penales vamos a ver quién va para pegarle esa pelota realmente un despropósito de León un remate suave al medio muy fácil para Golquipe que se había volcado a la izquierda pero con los pies logró sacar el balón le va a pegar Camilo Nassi número 5 para la selección de Rocha agazapado Marius Currena 2 a 1 tercer penal para la selección de Rocha va a llegar Camilo Nassi que reacomoda el balón va a pitar el árbitro del partido esperanle al arco Marius Currena vamos a ver qué pasa va a llegar Camilo Nassi agazapado Marius Currena abre los brazos va a llegar Nassi remató gol gol de Rocha Camilo Nassi para igualar la serie ahora están 2 a 2 y el que se encamina para Maldonado es el número 7 allí va lindo Pablo Moreira exacto Pablo Moreira usted lo ha dicho este lo vio bien ahora va a llegar Pablo Moreira a colocar la pelota sobre el punto penal vivimos esta serie de penales definitorias en el marco de la decimonovena Copa Nacional de Selecciones de Ofi va a llegar Pablo Moreira toma agua el arquero Ceballos va a llegar Moreira toda una ceremonia hace su negocio el arquero de Rocha le va a pegar Moreira va a pitar el árbitro del partido agazapado Ceballos cuarto penal para Maldonado va Moreira remató gol de Maldonado Pablo Moreira de tiro penal la serie ahora está 3 a 2 y vamos a ver quién le pega para la selección de Rocha notable remate de Pablo Moreira al ángulo superior derecho del meta bueno tiembla el sobrero cada vez que la gente se entra a aplaudir exactamente ahora 100 9 Gómez exactamente Víctor Hugo le iba a decir va a llegar Gómez agazapado nuevamente María Escurriena allí en la línea del arco está el arquero de Maldonado cuarto penal para Rocha se desfile quien sigue en la Copa Nacional de Selecciones de Ofi va a llegar Gómez espera María Escurriena va a pitar el árbitro del partido se encamina Gómez vamos María Escurriena remató gol de Rocha Gómez notablemente ejecutado arriba nada que hacer para María Escurriena y ahora va la rosa para la selección de Maldonado adivinó María Escurriena el palo pero el balón iba un poco arriba muy bien ejecutado por el jugador selecto bueno venda uno Danielito mientras esperamos por el quinto penal de Maldonado le va a pegar la rosa gol informa Agustín Benítez hay gol de Vergara César Núñez al minuto 35 33 1 Vergara 1 impecable empata Vergara en el centro y empleados de comercio se va a venir el quinto penal para Maldonado le va a pegar la rosa espera Ceballos en el arco este penal es fundamental va a llegar la rosa pierna derecha para el número 5 de la selección de Maldonado pitó el árbitro llegó la rosa remató gol gol de Maldonado la rosa notablemente ejecutado y se viene el último para la selección de Rocha y bueno toda la esperanza blanca en las manos de María Escurrena sí señor otra vez como dijo Víctor Hugo se jugó el golero a ese palo pero ejecutaron muy bien todos los pateadores bueno aquí está la gran oportunidad de María Escurrena aquí puede Maldonado clasificar Velázquez puede ser Víctor Hugo exacto va Velázquez pierna derecha larga carrera espera María Escurrena penal definitorio vamos a ver qué pasa va a pitar el árbitro del partido va a llegar Velázquez a los saltitos está María Escurrena llegó Velázquez gol gol derrucha y ahora la serie está igualada 4 a 4 y va Barilco para la selección de Maldonado pico a pico ¿no? como en el truco de 6 y ahora no se puede errar ahora es pico a pico se ve que a París yo no sabe jugar el truco de 6 no juego a las cartas yo ¿qué quiere que le diga? digo a él ¿cómo lo va a jugar el truco? a mí me gusta el básquetbol le va a pegar le va a pegar Barilco sexto penal de la tanda está igualada la cosa 4 a 4 entre Maldonado y Rocha estadio Mario Sobrero definición de quién sigue quién pasa la tercera fase de esta Copa Nacional de Selecciones Barilco lejos lejos afuera el remate del capitán de Maldonado y bueno y ahora sí todas las esperanzas en lo que pueda hacer María Currena ¿no? ¿el Sanguinetti quiere la pegar? sí Sanguinetti exacto usted lo ha dicho la sacó del estadio Barilco ¿qué le pegó? malísimo y bueno cosas del fútbol había hecho un gran partido Barilco porque realmente jugó muy bien pero en el penal realmente se le fue muy por arriba todas las esperanzas en María Currena vamos a ver qué pasa sexto penal para Rocha le va a pegar Rodrigo Sanguinetti y en los pies de Sanguinetti y en las manos de María Currena está la definición de esta serie entre Rocha y Maldonado le va a pegar el capitán de Rocha recién erró el capitán de Maldonado va a llegar Sanguinetti Rodrigo Sanguinetti pita el árbitro agazapado María Currena llegó Sanguinetti tapó María Currena tapó María Currena tapó María Currena tapó María Currena notable el arquero de Maldonado y ahora la cosa sigue igual y el que le va a pegar me parece que se van caminando allí es el que ingresó Víctor Ubal es Colona Pereira gol bueno notable María Currena notable era la última la última que quedaba bueno ahora seguimos con vida penal penal mal tirado al medio y suave yo pensé que lo iba a matar que quiere que le diga claro gol ya voy a ir con ese gol rapidito dígame dígame gol de Vergara a los 36 ahora Vergara 2 33-1 con 1 menos impecable lo gana Vergara protesta el arquero Ceballos le va a pegar Pereira toma agua Ceballos ahora tira la botellita le va a pegar Pereira séptimo penal de la serie le va a pegar Pereira Matías Pereira para la selección de Maldonado vamos a ver qué pasa se define la serie va a llegar Pereira atajó Ceballos atajó el arquero Ceballos y bueno todo pinta para Rocha qué quiere que le diga y lo conocía se ve de acá de Rocha mismo se la jugó a ese palo y notable golkeeper ahora acompañamos con infraestructura el esfuerzo de nuestras selecciones en el torneo de OFI y te esperamos del 17 al 19 de febrero con el Festival Dulce Corazón del Canto municipio de Pandiazúcar ¿Quién le va a pegar Víctor Hugo? No le veo el número desde acá ¿Quién quiere que le diga? Ahora se agachó no logro verlo ¿no? Vamos a ver quién acomoda la pelota Alejandro Rodríguez Bárbaro Alejandro Rodríguez el número 15 va a pitar el árbitro del partido protesta algo María Escurrena expectativa total en el Mario Sobrero va a llegar Rodríguez por la clasificación llegó Rodríguez María Escurrena María Escurrena notable el arquero de Maldonado rebotó en su mano derecha después dio en el caño horizontal y bueno seguimos con Esperanza mire que iba difícil iba fuerte ya se había jugado hacia abajo la pelota iba a media altura notable María Escurrena sigue con vida Maldonado y ahora en los pies de Rodrigo Chocho está la suerte de Maldonado Agustín Benítez Servicio Oficial Citroën y Mitsubishi Agustín Benítez en Barrio Andalucía de Melgar 42 24 73 77 bueno Rodrigo Chocho y la ceremonia de tomar agua del arquero que ya a esta altura es Cábala ¿no? allí el arquero Ceballos se encamina a colocarse en el medio del arco alguna seña para Chocho llega Chocho remató notable Chocho golazo golazo de Chocho para este octavo penal de la selección de Maldonado que bueno ahora la responsabilidad pasa para el ejecutante de Rocha que es el arquero Ceballos ¿eh? sí realmente muy bien ejecutado el remate de Chocho al ángulo superior derecho del meta Ceballos y bueno esto tiembla acá ¿eh? realmente la gente de Rocha está alborosada penal para Rocha vamos a ver que pasa va a llegar Ceballos definición por penales entre Rocha Maldonado Maldonado Rocha pita el árbitro llegó Ceballos remató gole notable rematado por el arquero pelota para un lado Maris Currena para el otro y la serie sigue igualada ahora están 5 a 5 vamos por el noveno penal de Guardia León sí infartante esto ¿qué dice Víctor Hugo? ¿qué va a hacer? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? a ver quién es de Maldonado hoy el 10 ¿no? no es el 16 Miraglia 16 Miraglia mira yo tranquilo acá la gente sabe cómo está alrededor es el único problema que no ve le mata todo bien no pasa nada le pregunta a los amigos aquí está bien vamos a ver qué pasa va Miraglia que acomodó la pelota el arquero que se va a parar en la línea del arco Ceballos algo conversa con el árbitro le protesta por dónde está puesta la pelota los jugadores en el banco de suplentes de Rocha que piden que la tribuna aliente le va a pegar Miraglia agazapado el arquero Ceballos va a llegar Miraglia definición por penales entre Maldonado y Rocha llegó Miraglia bueno la verdad la verdad que sí infartante la definición por penales realmente hay jugadores que le han pegado muy bien al balón los goleros también han tenido su momento así que bueno esperemos que sea el momento de María Correna en la noche puede ser que sea Cal o Méndez va a llegar Méndez para pegarle esa pelota abre los brazos mueve las manos María Correna hasta me gusta va a llegar Méndez remató pegó en el palo clasificó Maldonado pegó en el palo pegó en el palo pegó en el palo Loro Méndez Maldonado 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 sigue de largo en esta Copa Nacional de Selecciones definición infartante por penales Loro 21 Rodrigo Méndez festejo de los jugadores de Maldonado allí con María Correna un poco el héroe de esta noche para mí fundamental Maldonado sigue de largo en un partido complicadísimo dificilísimo por penales lo termina ganando Maldonado 6 a 5 el último penal de Méndez dio en el horizontal y Maldonado sigue de largo en esta Copa Nacional de Selecciones si realmente infartante el final que tuvimos acá en el Mario Sobrero no me pregunten cómo salieron usted dijo 6 a 5 bueno 6 a 5 en una definición que realmente tuvo muy buenos pateadores tuvo muy bien a los goleros y bueno el palo le dijo que no al jugador de Rocha y se terminó la historia ganó Maldonado la clasificación y en penales 6 a 5 logró bueno una cosa que era realmente por momentos imposible porque tuvo varias veces para ganarlo y se encontró con este último tiro que pegó en el travesaño y le da la clasificación 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 Gracias por ver el video.